Confío en que esto se va a resolver lo antes posible, confío en el juez, confío en la cámara. Estoy tranquilo porque tengo la conciencia tranquila, pero por sobre todas las cosas extraño mucho a mi familia. Necesito poder ver a mi familia y por sobre todas las cosas extraño mucho estar adentro de una cancha de fútbol. ¿Qué es lo que yo sé hacer? Todos los días estoy entrenando, no voy a bajar los brazos porque tengo mucha gente afuera que me quiere. Porque la gente sabe que yo no hice nada. Lo único que quiero es que entiendan que yo extraño mucho a mi familia y estoy peleando por ellos. Quiero agradecer a la gente y que voy a estar al lado mío. Nada más.